Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer estos conitos de incienso aprovechando restos de la masa que hicimos para las varillas. A continuación vamos a hacer de nuevo la masa para explicar a quien no la haya visto. Tenemos 100 mililitros de agua en un cacharrito, 8 gramos de nitrato de potasio salitre, tenemos también aquí 250 mililitros de agua, esto es fécula de maíz que utilizaremos 15 gramos y esto harina de serrín, harina de madera. Bien empezamos echando el salitre en el agua, recordar son 8 gramos por 100 mililitros de agua. Vertemos y a continuación vamos a removerlo muy bien hasta que se integre completamente el salitre en el agua. Ahí y ya lo tenemos listo por un lado. Ahora vamos a necesitar la cocina. Ponemos los 250 mililitros de agua que teníamos separados y le vamos a añadir ahora que pesamos 15 gramos de fécula de maíz. Ponemos un papelito para echar encima la fécula. Mientras se va a ir calentando poquito a poco el agua. Es que no tardamos nada en pesar la fécula, la verdad eh. Ahí retiramos un poquito ahí, ahí tenemos la cantidad. Pues también repetimos, echamos la fécula dentro del agua que hemos puesto al fuego. El fuego bajito. Recordar, fuego bajo. Removemos ahora sin parar. No paréis porque si no os hará grumos. Esto hay que darle vueltas continuamente. Aquí os lo traigo ya listo. Así con aspecto de jarabe. Y vamos a verterlo dentro del otro recipiente que tenía el agua con salitre. Ahí. Aprovechamos todo. Así. Y ahora removemos bien esta mezcla. Ahí bien. Así bien. Removiendolo bien. A continuación, cuando ya están bien, está homogénea la fécula con el agua y el salitre y todo, pues le vamos a añadir la harina de serrín. El serrín, harina de madera, como querréis llamarle. Le vamos añadiendo poquito a poco para que no nos salga grumos. Y vamos a espesarlo. Vamos a intentar espesarlo. La cantidad, yo la tengo en la bolsita, pero serían unas 3-4 mejor cucharadas de esta harina de madera. Y ahora ya tenemos estos que nos han quedado de la masa después de haber hecho las varillas. Lo que hacemos es añadirle más serrín, más harina de serrín. Poquito a poco. Recordad, no le echéis un montón de golpe, pues que no se pueda trabajar con la masa. Vamos a ir añadiendo solo poquito a poco. Así. Y le vamos dando vueltas para que se mezcle bien. Un poquito más. Ahora a darle bien vueltas a que se integre bien este serrín con el otro. Se empape de la fécula y del salitre. Así. Bien, y vamos a añadirle un poquito más porque aún no tiene la textura deseada. Por eso digo que hay que ir poquito a poco. Vamos a ver si con esto nos llega. Bueno. A ver, ahora vamos a hacer una prueba. Sí. Parece que casi está. Voy a probar un poquito. Aprovecho bien todo. No, vamos a echarle un poquito más. A ver si así. Porque me parecía un poquito líquido aún. Es que ya os digo, esto tenéis que ir poquito a poco y viendo cómo se comporta la masa para poder trabajar con ella. Vamos a ver con este poquito que le hemos añadido si ya está listo. Bueno, no. No, aún al tocarlo se desmorona bastante. Le voy a añadir un poquito más. Vamos a limpiar otra manos. Y voy a echarle este poquito. Así. Bueno, os comento. Suscribíos si no lo habéis hecho aún. Darle al like para los algoritmos. Y que más gente pueda seguirme. Me pueda ver. Hacerme los comentarios que queráis. Hacerme preguntas, sugerencias, lo que queráis. Y bueno, espero que os guste. Ah, y compartirlo. Pues bien, ahora sí. Ahora sí, sí que se puede trabajar bien. Está aún así húmedo. Blandito. Pero bueno, ya se mantiene. Mantiene la forma. La prueba que hicimos antes no se iba a mantener este conito. Y vamos haciendo pues una tanda de yos. Voy a hacer la primera tanda sin colorear. Y otra tanda ya coloreada. Para que veáis como integro el colorante en la masa. Vamos a ver otro poquito más. Aquí tenemos el colorante. Colorante en polvo. Y le añadimos así un poquitillo. A ver qué tal resulta. A ver si. Igual le tengo que añadir un poquito más. ¿Qué tiene el añadirle el colorante en esta fase? Que va a quedar un poquito más tono pastel. A que si se lo añadiéramos al final con el alcohol. Y con la esencia. Esto va a quedar un poquito más pastel. Es el mismo tipo de colorante que en el de las varillas. Así espero que llegue. Bien, ya veis. Ahora sí que tiñe. Vamos a ir haciendo más conitos. Que tiene bueno este. Que el tinte ahora al trabajarlo así con la mano. Tampoco me mancha mucho. Y bueno. Parece que tiene vetas. Pero después va a quedar un color un poco más uniforme. Según vaya absorbiendo el cono. Y hacemos otros poquitos de estos. Mientras esperamos a que sequen los conos. Que tardará. Pues bueno. Igual puede tardar una semana. O menos. Porque el interior le va a costar secar. Vamos preparando la mezcla para la esencia. Le echamos. 100 mililitros de alcohol. De 96. Por 10 mililitros de esencia. Esta vez escogido de naranja. Canela y naranja. Y le vamos a echar ahora los 10. Vamos a ver. Un poquillo más. Así. Removemos un poquito. Y esta mezcla la dejamos. Así destapada. Durante 3 días mínimo. Ya ha pasado el tiempo. Tenemos la mezcla hecha. Vamos a verterlo en un bol pequeño. Y introducimos los conos dentro. Para que se empapen. Ahí. Bueno. Yo. Eh. Os estoy poniendo rápido. Eh. Pero podíais dejarlos. Que se empapen durante 5 minutos. O así. Ahora voy a echarlos de color. Ya veis que el color. Así se nota. Ahí. Retiramos. Pues bueno. Esto lo hacéis. Podéis repetirlo otra vez más. Dejáis secar estos conos. Durante una semana. Y podréis encenderlos. Muchas gracias por verme. Por estar ahí. Espero que os haya gustado el tutorial. Y chao.